...abrirá Praza, en primer lugar, el número 15 de la ganadería del Cotillo para Jorge Molina. En segundo lugar, el número 26 de la ganadería Monte del Armita con 459 kilos para José María Trigueros. En tercer lugar, el número 48 de la ganadería Monte del Armita con 456 kilos para Marcos Linares. En cuarto lugar, el número 83 de la ganadería Monte del Armita con 468 kilos para Jorge Molina. En quinto lugar, el número 24 de la ganadería del Cotillo con 478 kilos para José María Trigueros. En sexto lugar, el número 1 de la ganadería Monte del Armita con 484 kilos para Marcos Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!